Ella es Marta, una famosa modelo que por más de 50 años se ha ganado todas las miradas siendo la imagen de Hodgepuppies en el mundo. Sin embargo, en Colombia hay miles de perritos que no tienen su misma suerte, no son famosos ni tienen un hogar. Por esto, Hodgepuppies junto con la Fundación Razas Únicas encontraron la forma de cambiar su suerte. Modelos por un día, Hodgepuppies. Por primera vez en 50 años, ellos serían los protagonistas. Marta dejaría de ser la imagen de Hodgepuppies solo para que millones de personas conocieran sus historias, cambiando nuestra imagen en redes sociales. En las tiendas y en las calles. Así, convocamos a miles de personas a una de las jornadas de adopción más importantes en Colombia. Esta iniciativa llegó a ser tendencia en todo el país. Y al final, más que una casa o un dueño, ellos consiguieron un amigo para toda la vida. Tú también puedes cambiar su suerte y encontrar un amigo. Adopta. ¡Gracias!